Y a ver si nos acompañan con las palmas y nuestra tierra del Ecuador Ser ambicioso, ser codicioso, ser a tu cárcel, pobre infeliz Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país Quiero gritar, y tomamos justicia para vivir Quiero pedir, extradición o morir Quiero pedir, extradición o morir Ser inocente, ser valiente, hablar de frente con la verdad Y no engañando a nuestra gente, eres escoria en la sociedad Quiero gritar, y tomamos justicia para vivir Quiero pedir, extradición o morir Quiero pedir, extradición o morir ¡Gracias! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.